La localidad de Laureles es la más afectada por las lluvias, cayeron 123 milímetros entre este lunes y martes. Le sigue Tambores con 110 milímetros, Pueblo, Viazini y Colonia Itapeví, también en el departamento de Salto. Mientras que en Vera, Colonia La Valleja y Valledén, también cayeron lluvias por encima de lo normal en las últimas 48 horas, según el Instituto de Meteorología. La caída de granizo registrada este 9 de septiembre en gran volumen fue en la localidad de Las Toscas, también en Caraguata Norte y Sur, departamento de Tacuarembó y Cerro Largo, en las zonas de Bañado Medina, Melo y Arbolito.